La Guerra de Independencia Sabía bien del enemigo Y entonces le preguntaban El caimán, ¿dónde está el caimán? El caimán está en el paso Y no me deja pasar Andando Caimán, ¡ahe! ¡ahe, caimán! ¿Dónde está el caimán? El caimán está en el paso negra Y no me deja pasar En solares y casinos Pastellas y los zungales En todos esos lugares Se usaron siempre tu seno Andando Caimán, ¡ahe, caimán! ¿Dónde está el caimán? El caimán está en el paso negra Y no me deja pasar Es un baile oriental Nacido en lucha bravía De aquel libro La patia mía Con hombres como el titán Andando Caimán, ¡ahe! ¡ahe, caimán! ¿Dónde está el caimán? El caimán está en el paso negra Y no me deja pasar No me deja pasar La patia mía Y no me deja pasar Oiga mi son, mi son oriental, oiga mi son muy universal Oiga mi son, mi son oriental, oiga mi son muy universal Oiga mi son, mi son oriental, oiga mi son muy universal Oiga mi son, mi son oriental, oiga mi son muy universal Caimán, ae, ae Caimán, ¿dónde está el Caimán? El Caimán está en el Paso Negra y no me deja pasar ¡Papá! El Caimán, ¿no? Gracias por ver el video.